Las participantes del reality atraviesan el momento de mayor tensión dentro su amistad. Gran hermano pasó por una nueva gala de eliminación y Denis González se fue sin pena ni gloria luego de durar una semana gracias al Golden Ticket. Pero una situación inusual que se dio fue el enfrentamiento entre Catalina Gorostiri y Furia. Juliana Scaglione está a full con Mauro D'Alessio y cada vez se la nota más enamorada. Si bien para algunos es solo la parte sexual lo que fluye entre ellos, lo cierto es que sacó a flote una personalidad diferente de la doble de riesgo. Mostrándose un poco más vulnerable y a la defensiva frente a cada acotación que le hacen, una de las que más le marcó la cancha fue Cata. Su amiga le viene advirtiendo que tenga cuidado, y ya le dijo que su objetivo es colgarse de su popularidad. El domingo cuando Santiago del Moro reveló que Mauro seguía en el reality, la reacción de Furia fue la de ir a festejarlo en la cara de Gorostiri. Sin embargo, la joven decidió ponerle un freno y se vivieron momentos de tensión. Número 1, perra. Atinó a decirle Scaglione a su amiga, redoblando cada vez más la apuesta. En el momento que D'Alessio llevó su valija al cuarto para desarmarla, Furia volvió a provocar a Catalina de la peor manera. Permiso, puedo hacerlo yo. Mira, Cata. En unida y vuelta picante que comenzó a darse entre ellas, Gorostiri no se quedó atrás y salió con todo a responderle. Sí, boluda. Seguí así. Al ponerse cara a cara muchos pensaron que todo se iba a desvirtuar y Cata le advirtió. Por su bien y ella lo terminó entendiendo. Deja de pelearme porque me voy a enojar. Deja de pelearme porque me voy a enojar. Gracias por ver el video